Voy a decirte que más da Sería inútil detenerte Mi pobreza no se va Y tú juegas con tu suerte ¿A dónde piensas llegar? Cargando con lo que sientes Ofreciste tu traición Y ya has agarrado cliente Verás cuánto es que vale Lo que del alma sale Verás que todo es nada Con la vida contada Algún día vas a saber Lo que se acabó primero Si lo que sientes por mí Consumo un montón de dinero Pero nos vamos a ver A ver quién siente más frío En las noches su calor Vendrás extrañando el mío Y no todo en la vida sin dinero Chiquitita Algún día vas a saber Algún día vas a saber Lo que se acabó primero Si lo que sientes por mí Si lo que sientes por mí Vendrás extrañando el mío Vendrás extrañando el mío Vendrás extrañando el mío Gracias por ver el mío Gracias por ver el mío